y retiras una demanda de dos millones de soles. Primero porque creo que ella no va a tener dinero para pagarlo. Número dos, porque finalmente esto retiró, se retractó. Y la verdad es que yo dije, ya, lo hizo. Y pude entender algo, ¿no? Para que una persona invente una mentira, debe ser ligera o mal guiada o mal asesorada. Entonces yo dije, ya, que esto le sirva de experiencia. O mentirosa patológica. Tal vez, pero a mí no me corresponde decir eso sobre ella. Pero además hablamos de hace, ¿cuántos años? 15 años. ¿15 años? 15 años. Así es, 15 años aproximadamente. ¿Y tú sueles dar, digamos, terapias gratuitas? Sí, claro, a todos los artistas, a todos los productores, a todos los... ¿A todos los productores al mío también? A todos los que a veces... Te solicitan ayuda. Claro que sí, porque en este medio... Es su obra de bien social. No, en este medio nos ayudamos mutuamente, ¿no? Entonces yo trabajo en televisión, trabajo en radio hace 19 años. Y tienen un problema y van y te consultan. Claro. Y tú no les cobras la consulta. Así es. Esto y... ¿Hace 15 años? 15, por eso que me sorprendió, por eso que me llamó la atención. Y yo...